Adultos mayores, beneficiarios del programa Bienestar, esperaron hasta ocho horas para recibir sus apoyos en Santiago Juxtlahuaca, en la región de la Mixteca, este sábado. El presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Nicolás Enrique Feria Romero, informó que los servidores de la Nación del Distrito de Tlaxiaco tardaron ocho horas en atender adultos mayores para el pago de su apoyo Bienestar. Dijo que sin vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, lo citaron desde las seis de la mañana, sin importar las bajas temperaturas que prevalecen en esta zona de la Mixteca. Además, señaló que uno de los funcionarios llegó en aparente estado de ebriedad y los llamados servidores de la Nación no querían pagarles porque, según los beneficiarios, deberían de acudir acompañados de otra persona. Para Cuadratín, Oaxaca, desde la ciudad de Huehuapan de León, Leslie Aguilar.